¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡No! ¡Se me ha roto mi peluche favorito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡No! ¡Peluchín está roto! ¡Sí! ¡Me he quedado sin mi peluche! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! ¡Te compraré el último modelo de peluche de la marca Don Barbie! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué bien! ¡Sabía que te gustaría! ¡Es el mejor peluche perruno del mundo! ¡Oh! ¡Te lo voy a sacar de la caja y te lo dejo enchufado para que puedas jugar con él! ¡Toma! Este es el mando a distancia para controlarlo. Yo me marcho, ten cuidadito y sobre todo, pórtate bien. ¡Buah! ¡Qué ganas de probarlo! ¡Venga! ¡A ver qué dice! ¡Hola, Tasha! ¡Encantor de conocerte! ¡Arocinante! ¡Sabe mi nombre! ¡Dime más cosas! ¡Quiero ser tu amigo perruna! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Quieres ser mi amiga! ¡Qué spooky! ¡Quiero que me hable más! ¡Más! ¡Más! ¡Vosotos altitud mostridos lastimados de la vez! ¡Oh, no! ¡Se ha vuelto loco! ¡Parad! 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 ¡Para! ¡¿Lo que hace?! ¡Lo está dejando todo perdido de popón! ¡Y este mando no funciona! ¡No se para! ¿Pero qué es tanto...? ¡Ah! ¡Me lo ha pasado! ¡Casha! Esta vez la has liado mucho, ¿eh? ¿Qué? ¿Y encima te haces pasar por el peluche para librarte del castigo? ¡De eso nada! ¡Te quedaste sin peluche! ¡No!